Perdóname todas mis maldades, oh mi gran intercesor Jesús Quizás tus ojos estaban cerrados por el pecado, por la maldad Pero gracias a Dios ahora podemos ver las bendiciones de Dios Por eso nos gozamos iglesia amada, o sea tu mano es con nosotros, aplaude vamos A ver cuantos pueden decir amén en esta mañana Gracias Señor Tú abriste nuestros ojos, para poder ver Señor tus bendiciones Aleluya Jesús Abraude conmigo, vamos cantando, yo sé que se lo sabe Oh altísimo Señor Jesús Todos cantando, vamos Oh grandísimo Señor Jehová Perdóname todas mis maldades Oh mi gran intercesor Jesús Perdóname Perdóname Eso es cuando tu te olvides el que escuchas Oh mi gran intercesor Jesús Yo era ciego como Barquimeo Pero Cristo Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Todos cantando Todos cantando Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Antes no podíamos ver Antes no podíamos ver por los pecados Estábamos ciegos por nuestros límites y pecados Pero Él abrió nuestros ojos Para ver su gloria Por eso déle gracias al Padre Él ha bendecido tu casa, tu familia, tus hijos Él cada día está mandando una palabra a tu oído Vamos iglesias, yo sé que se lo sabe Vamos Vamos iglesias, yo sé que se lo sabe Y ahora sí como Barquimeo Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Cuantos ciegos han venido aquí Para ver al Hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Gracias Padre Gracias Amado Y cantamos a Tú Y adoramos a Dios Reciba el fruto de nuestros labios Aleluya Ahora puedes ver la bendición de Dios Ahora tienes carro Ahora tienes una casa Esto no lo hacemos nosotros Esto lo hace Dios Póngase de pie conmigo Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en la luz Estoy en su amor Y alado Señor Si era un momento Tus ojos no pienses En la deuda que tienes Declara por fe Que esto ya está pagado No pienses en tus problemas Declara por fe Que Dios va a resolver todo No pienses en esa carga Despojate de esa carga Ahora Deja que el Espíritu Santo Empiece a gobernar tu casa Tu familia Deja que el Espíritu Santo Empiece a tomar el control De tu vida Deja que el Espíritu Santo Te empiece a llenar ¡Vamos a la vaca en el abenzo! ¡Vamos! ¡Reciba la gloria de Dios En tu vida! ¡Llena! 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 ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Mempieza a tomar el control ¡Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Eso, Chacamá, güey! ¡Ya no se la van ni más! ¡Eso! ¡Decláralo! ¡Decláralo! ¡Oh, Jehová, Señor nuestro! ¡Cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Eso! ¡Has puesto tu flor sobre los cielos! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Aaah! ¡Más, más, 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 más! ¡Decláralo! ¡Y dónde estás! Cuando veo el cielo Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos Y la tierra ¡Llena, llena, llena, llena! ¡Paz! ¡Paz! ¡Juego de Dios! 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 ¡ con Jesús, con Jesús, con Jesús, estoy en la luz, en la luz, en la luz, estoy en su amor, en su amor, en su amor, te alabo Señor con toda mi alma, estoy con Jesús, con Jesús, estoy en la luz, en la luz, en la luz, estoy en su amor, en su amor, en su amor, te alabo Señor, oígame hermano, verás la gloria de Dios, verás, verás la gloria de Dios, 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 eso, eso, más, 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 fuego, reciba, te llena, 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 llena Que no puedes El diablo te ha dicho Que no sirves para nada Que no vales nada Pero déjame decirte Que tú vales la sangre de Cristo Y aunque al diablo no le gusta Usted sírvele a Dios con todo el corazón ¡Eso! ¡Vamos! 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 Algo tiene que pasar en tu vida ahora Algo tienes que llevar ahora Desfójate de esa carga ahora Aunque al diablo no le guste ¡Eso! Yo voy a servir a Cristo ¡Eso! ¡Muevas en el Espíritu! Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios ¡Cierra tus ojos y díganos! Porque Cristo me ha ofrecido ¡Cierra tus ojos y díganos! 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 Y sé que allá en el cielo, beso, con él lo voy a morar. Él quiere hacer ese milagro que usted necesita. Él quiere hacer ese milagro que usted necesita. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere sanarte, quiere librar. ¡Reciba tu milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Más ahora! Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere sanarte, quiere librarte. ¡Un milagro Dios! ¡Toda tormenta pasa! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Llega! 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 ¡Más! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. ¡Oiga lo que tienes que hacer! ¡Sea Cristo de rodillas! ¡Tú se la pides! ¡Él te la da! ¡No importa qué legiones del enemigo! ¡Eso! ¡No! 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 Si a nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que oír, ¡ahora la iglesia lo declare! ¡Vamos! ¡Ahora danza, danza, danza! ¡Ahora danza delante de Dios! ¡Veciendo las huesies, ¡Eso! Vamos, eso Ahora danza, danza, danza Ahora avanza Venciendo las huestes más libres Venciendo todo Eso Ahí está Ahí está Ahí está Aquí se va a danzar, aquí se va a editar Estás en la presencia de él Eso Se va a llorar, se va a llorar No te avergüences, adoran, 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 eso La iglesia de Cristo Vamos Solo está esperando Ese día muy alegre Vamos, eso Cuando Cristo venga Dos Ya la Grecia ya se va Ya se va Ya se va Ya la Grecia ya se va Ya Ya la Grecia ya se va Ya se va Ya se va Eso Ya se va Ya se va Ya se va Ya la Grecia ya se va Ya se va Ya se va Eso Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Ah Sí Ya, 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 eso Ah Señor Señor ¡Vamos! ¡Lléname, lléname, lléname, lléname! ¡Lléname, llename, Espíritu Santo! ¡Señor, Señor! ¡Has perdido el verbo, has perdido el verbo! ¡Sáname, sáname, sáname, sáname! ¡Sáname, sáname con tu poder, sáname con tu... ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ayúdame con tu poder, ayúdame, ayúdame! ¡Eso! ¡Es el poder, el Espíritu Santo! ¡Es el poder, el Espíritu Santo! ¡Poder, poder, poder de Dios! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Ahí está, ahí está, llénate, 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 llénate Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder ¡Eso! Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ahí está tu sanidad, ahí está tu sanidad, ahí está, 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 llénate del poder de Dios, 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 llénate ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está descendiendo! ¡Ah! 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 Se está descendiendo Se está descendiendo Poder de Dios 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Más! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Más! 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 ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Más! ¡Más! ¡Olé! 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 Corre 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 Eso Más Más Chagma, 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 chagma Katzapitradzi Ahí está Que está ministrando al Espíritu Santo Ahí donde estás No esperes que yo vaya a poner mano Si el Espíritu Santo ahí está Llena, 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 llena No permites que la boca del diablo Te desanima No permitas que la boca del diablo Te desanima Recuerda Todo lo que Él ha hecho por ti No permitas que la boca del diablo Te deja de la presencia Toma, 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 toma Ahora Ahora Más Más Más, 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 más Fuerza Recibe la autoridad Ahora, ahora, ahora Más, 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 más Empieza a recibir fuerza Empieza a recibir, ahora, ahora Más, 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 más Ahí está Aquí yo traigo medicina Les curaré, les revelaré abundancia de paz Está en su palabra Más, 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 más Hoy es tu momento Activa esa fe Hoy es tu momento Activa esa fe Más, más, más Espíritu Santo Ven, ven, ven Más, Espíritu Santo Llena, 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 llena Oso Fuego Fuego Está fluyendo el fuego de Dios Ven, Espíritu Santo Ven, 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 ven Llénate, llénate, llénate Llénate, llénate Tómalo 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 No estás solo No estás solo No estás solo Él te tiene en sus manos Ya no digas que ya no puedo más Ya no digas que aquí nada más No, 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 no Porque después de esa tormenta que estás pasando Vienen tus días Ya viene Tu trabajo no es por gusto Este es el trabajo en el Señor Pero sigue trabajando con todo tu corazón Ven, Espíritu Santo De la fuerza Empieza a llenar a tu sierva Tómalo Tómalo Reciba autoridad Reciba autoridad Reciba fuerzas ahora Ahora, ahora, ahora Reciba fuerzas ahora Ahora, ahora, ahora Fuego de Dios Fuego de Dios Poder de Dios Poder de Dios Fuego Fuego Puedes 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 Ven, 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 ven ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Solo tienes que activar todo ese cambio que Él ha hecho Porque todo es por su gracia Todo es por su gracia Aprende de Él Él dijo aprende de mí que soy manso y humilde ¡Vamos! Vos 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 El Espíritu Santo me 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 Te amamos Jesús Te amamos Espíritu Santo Cuantos aman la presencia de nuestro amado Es un oso que siento en el alma Que de arriba lo manda el Señor No es tristeza tampoco es dolor Por eso cuando sientes la gloria de Dios Deja que te llena Porque cuando viene problemas tienes fuerzas Gracias Espíritu Santo Porque no le brindas esa ofrenda en tu alma El Espíritu Santo déselo más fuerte Gracias Espíritu Santo Cuantos pueden decir gloria a Dios